¿Qué tal Cocinadictos? Hoy aprenderemos a hacer unos deliciosos buñuelos, así que quédense hasta el final. Antes de comenzar, recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que se enteren de todas las recetas que iré subiendo. Y no olviden seguirme en Instagram y Facebook. Para esta receta necesitaremos Una caja de mezcla para buñuelos, esta contiene 300 gramos. 250 gramos de queso costeño o queso salado. Dos cucharaditas de polvo para hornear. Dos cucharadas de azúcar, tres huevos, diez cucharadas de agua y aceite. Lo primero que haremos será seleccionar el lado más fino del rallador y rallar todo el queso. Para que los buñuelos queden en el punto preciso de sabor, usaremos el mismo volumen de harina que de queso. Pero si no tienen cómo medir el queso, les mostraré cómo hacerlo. Agregaré toda la bolsa de harina a la licuadora. Como vemos, según sus medidas en tazas, son dos y media. Es decir, necesitaremos medir exactamente lo mismo de queso rallado. Pondré la harina en un tazón y ahora mediré el queso. Como notan, los 250 gramos hacen dos tazas y media también. Ahora en donde estaba la harina, agregaremos también el azúcar, el polvo para hornear, el queso y mezclamos un poco con una cuchara. También pueden usar queso fresco semiduro graso. Si usan otro tipo de queso, puede aportar más humedad y por ende puede hacer que el aceite salpique. Luego agregaremos los huevos y volvemos a mezclar con la cuchara. Cuando esté más o menos integrado, pasaremos a amasar con las manos. Pero antes, agregaremos un tercio del agua. Esta medida que doy del agua es a modo general. Es decir, es como un máximo de líquido que puede necesitarse ya que la cantidad varía según el tamaño de los huevos y la humedad del queso. Es por esto que les recomiendo que agreguen un tercio o mejor vayan agregando de a dos cucharadas para no pasarse y que la masa llegue a quedar demasiado húmeda. En total, yo utilicé únicamente cuatro cucharadas. Amasaremos hasta que la masa no se sienta seca ni muy húmeda. Por eso hay que agregar el agua con cuidado. Para reconocer esto, si está muy seca, la masa no se compactará fácilmente y se sentirá arenosa y no será tan manejable. Algo así como cuando recién comenzamos a amasar. Por el contrario, si está muy húmeda, tenderá a pegarse demasiado a las manos y al tazón. Para saber cuánto debemos amasar, les aconsejo que, así hayan logrado la textura correcta, si aún ven rastros de huevo en la masa, así como se ve en el video, aún no es momento de parar. Luego de un tiempo amasando, miren lo manejable que está esta mezcla. Y como ven, no se pega ni a las manos ni al tazón. Antes de armar los buñuelos, pondremos a calentar el aceite. Asegúrense de usar una olla profunda y de agregar el suficiente aceite como para que los buñuelos floten. Luego calentaremos el aceite a fuego medio-bajo. La temperatura del aceite es el paso más importante y luego les diré por qué. Para armar los buñuelos, simplemente tomaremos un poco de masa y hacemos bolitas y las reservaremos. Recuerden dejarlas lo más lisas y redondas posible. En total me salieron 15 bolitas de un diámetro de 4 a 4 centímetros y medio. Recuerden no hacerlas muy grandes porque estas crecerán y además con un gran tamaño pueden quedar crudas en el centro. Ahora llegó la prueba de fuego. Al principio dejé la temperatura exactamente a fuego medio y les enseñaré por qué no sirve. Para probar la temperatura adecuada del aceite, agregaremos una bolita pequeña de masa y observamos su color, el burbujear del aceite y el tamaño. Como vemos, su color cambió casi inmediatamente a marrón, burbujea demasiado y casi no creció. Eso sucede cuando el aceite está demasiado caliente. Y esto no es nada bueno pues lo más seguro es que queden crudos. Luego cambié el fuego a medio-bajo que fue el que les recomendé y este es el comportamiento de la siguiente bolita. Si bien el burbujear del aceite no es tan alto, su tamaño ha aumentado y cambia de color lentamente, en exactamente un minuto y medio, a comparación con la anterior que cambió en tan solo 10 segundos. Si miramos entonces estos tres parámetros, tendremos los buñuelos perfectos. Comenzaré a agregar los buñuelos, pero antes recuerden darle forma circular nuevamente, pues los habíamos dejado en una superficie plana y queremos que sean lo más redondos posible. No olviden usar un utensilio para agregarlos y evitar salpicaduras. Y también agreguen pocos buñuelos o traten de no agregarlos todos al tiempo para evitar enfriar el aceite. Cuando los buñuelos casi no burbujean, se demoran demasiado en cambiar de color y comienzan a deformarse, significa que el aceite está frío. Esto también lo podemos saber con la prueba de la bolita, pues no se mantendrá redonda, sino que se abrirá. Si les sucede esto durante la cocción, significa que enfriaron el aceite. Para solucionar esto, un método que me funciona muy bien es poner el fuego medio-bajo cuando agregamos los buñuelos y cambiarlo a medio-alto una vez floten. En la caja de mis buñuelos habla de esperar a que flote la bolita 13 segundos y esa será la temperatura adecuada. Sinceramente, a mí jamás me ha funcionado este método, pues el aceite está muy frío, los buñuelos lo absorben mucho y además se deforman. Sin hablar de que muchas veces la bolita puede subir rápido, así la temperatura sea baja. Lo mejor será que ustedes hagan estas pruebas y midan la temperatura ideal. Recuerden no voltear ni traer del fondo los buñuelos, pues ellos mismos se acomodarán solos. Sacaremos los buñuelos cuando tengan un color café claro. No olviden tener listo un plato con papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Comparando el buñuelo, miren cómo ha crecido. Eso quiere decir que vamos por buen camino. Ya he freído todos los buñuelos y miren cómo han quedado de increíbles. Y ya viendo su interior, quedaron perfectamente cocidos, esponjosos y muy crocantes por fuera. Y el sabor está justo como a mí me encanta. Cualquiera que me conoce bien sabe que soy adicta a los buñuelos, así que ahora me iré a comer unos cuantos. ¿Y ustedes, se animan a hacerlos? Espero que les haya gustado mucho esta receta. Déjenme saber en los comentarios qué otra les gustaría ver más adelante. No olviden suscribirse a mi canal y darle clic en la campanita para que se enteren de cada nuevo video que iré subiendo. Y no olviden que si tienen dudas o comentarios, pueden escribirlos aquí abajo. ¡Chao, chao, cocinadictos!